El viento y la lluvia de este domingo, además de provocar afectaciones en el centro de la ciudad, también provoca afectaciones en 400 hectáreas de plátano en el ejido San Bartolo. El comisariado de San Bartolo, Javier Moreno Cruz, comentó que son cerca de 80 productores los afectados por este fenómeno natural y las pérdidas que tienen son totales debido a que las plantaciones con racimos en producción son las que resultaron más dañadas. Por esta situación en los próximos días, van a solicitar apoyos ante la Coordinación Regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA, para que los apoyen por esta contingencia. Agregó que la cantidad de hectáreas afectadas varía por productor, ya que unos solo tienen una hectárea y otros hasta cinco hectáreas siniestradas. Por lo tanto, van a empezar a archivar toda la información para que sean apoyados lo más pronto posible. Estas hectáreas afectadas, que son 400, únicamente son del ejido San Bartolo. Aún faltan las otras comunidades que también se dedican a la siembra de plátano, como son Santa Teresa y Papaloapan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.